Con la aplicación de todas las respectivas medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, se entregaron un total de 50 concesiones a familias que habitan en la conocida franja fronteriza Costa Rica-Panamá, en el sur del país. Las familias recibieron sus contratos, lo que les permitirá acceder a mejores condiciones de vida. La franja fronteriza se refiere a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras norte y sur del país, propiedad del Estado costarricense y cuya administración residual está a manos del Instituto de Desarrollo Rural. Para utilizar los predios ubicados dentro de esos dos kilómetros, es necesario efectuar contratos que permitan a las personas vivir o establecer sus negocios, los cuales deben ser firmados entre el INDER y las personas interesadas. Para ello, se realiza un análisis previo de las solicitudes a cargo de un equipo interdisciplinario. La vigencia de los contratos es por 25 años contados a partir de la fecha en que la Junta Directiva del INDER aprueba el derecho y podrá ser prorrogable por un periodo igual, es decir, pueden llegar a tener 50 años de vigencia siempre y cuando el concesionario haya cumplido con las obligaciones impuestas. La actividad de entrega de las concesiones se realizó en la Oficina de Desarrollo Territorial del INDER en Cotobrus, donde se tomaron todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, como el lavado de manos, sanitización y el distanciamiento social. Las familias quienes recibieron su concesión provienen de localidades como Zabalito y Agua Buena, precisamente en esas mismas comunidades ubicadas en la franja fronteriza. El INDER hizo entrega recientemente a las obras de mejoramiento de cinco caminos rurales. Incluyen la intervención de 6.5 kilómetros que comunican a sectores rurales de estos distritos. La inversión fue de 202 millones de colones. Se trata de caminos como Matazano Frontera, Matazano Valle Azul, Pilares Fernando Cruz, Pilares Los Polacos y Pilares Entrada Los Lobos. Además de la inversión del instituto, también el gobierno local de Cotobrus aportó 29 millones de colones en materia de lastre. En total se ven beneficiadas aproximadamente unas 350 personas quienes habitan en franja fronteriza y que ahora cuentan con una mejor vía de comunicación, además de otros beneficios como la posibilidad de reactivación de la economía local, así como una ruta alterna de comunicación Costa Rica-Panamá. El denominado ordenamiento territorial es justamente uno de los ejes estratégicos establecidos por el INDER en el periodo 2019-2022.